La historia de Israel en el desierto fue cruel, no siempre ganaba luchas. Porque estaba al lado de él, el Señor que es poderoso, viendo bien de una discurso. Ya creí cuando Moisés llegó ante el mar rojo, sin saber cómo seguir. Dios mandó a él tocar su callado por el mar, y allí el mar se abrió. Cuando Dios está en la batalla, él gana, él no falla. Entra contigo en el fuego, él enfría la hornalla. Cierra boca de leones, con trescientos que león, él vence cualquier guerra. Cuando Dios está en el frente, quiebra muros y cadenas, un niño mató al gigante. Dios mandó a seguir avance, el enemigo sale corriendo. Toda tú vas a vencer, porque Dios está contigo. Leí también que Josué, cierto día batallaba, con deseos de vencer. Pero había un problema, ya estaba atardeciendo, cerca de oscurecer. Josué clamó a Dios, Dios al momento respondió, y la victoria ya fue suya. Y allí en Cabaón, y en el valle de Ajalón, Dios paró sol y luna. Cuando Dios está en la batalla, él gana, él no falla. Entra contigo en el fuego, él enfría la hornalla. Cierra boca de leones, con trescientos que león, él vence cualquier guerra. Cuando Dios está en el frente, quiebra muros y cadenas, un niño mató al gigante. Dios mandó a seguir avance, el enemigo sale corriendo. Todo tú vas a vencer, porque Dios está contigo. Cuando Dios está en la batalla, él gana, él no falla. Entra contigo en el fuego, él enfría la hornalla. Cierra boca de leones, con trescientos que león, él vence cualquier guerra. Cuando Dios está en el frente, quiebra muros y cadenas, un niño mató al gigante. Dios mandó a seguir avance, el enemigo sale corriendo. Todo tú vas a vencer, porque Dios está contigo.